Pues afortunadamente, varias escuelas no lo han llevado a cabo, me atrevo a decir que más del 80% en el estado de Guanajuato han estado adoleciendo de esta estrategia didáctica para que los alumnos aprendan. Entonces, yo te comento, en la secundaria vamos a hacer la partida cada dos semanas, recogemos y entregamos los cuadernillos que están teniendo los alumnos para que aprendan principalmente los alumnos de zonas marginadas aquí de Salamanca y de zonas rurales de las comunidades.